Chicos, ¿cómo están? Seguimos aquí en la zona del Teatro Mercedes Sosa, donde se espera que en una media hora más arranque ya la ceremonia de jura del gobernador Juan Manzur en su segundo periodo al frente del Poder Ejecutivo Provincial. Según nos han informado de manera oficial, Alberto Fernández ya estaría arribando a la provincia. El presidente electo permanecerá solo un par de horas aquí en Tucumán. Y también nos han informado que se ha suspendido la conferencia de prensa que estaba prevista para después del acto de asunción. Esto por motivos de agenda, según nos han explicado. De todas maneras, aquí les cuento que en el entorno de la Plaza Independencia ya se ha comenzado a congregar la militancia que estaba prevista que se mantuviera en los alrededores. Miren, podemos ir viendo, está organizado por qué calle va a ingresar la columna de cada dirigente. Como habíamos mencionado también, más temprano esperan que alrededor de unas 20.000 personas, según algunos organizadores, permanezcan aquí en los alrededores de la Plaza y del Teatro Mercedes Sosa, que recordemos ha sido elegido por la capacidad que tiene, por la cantidad de invitados que había, es la sala de mayor cantidad de asientos en la provincia, más que el resto de los teatros, y por eso ha sido elegido para esta ceremonia en vez del Teatro San Martín, como se hacía habitualmente. Está previsto que a las 9 y 30, mirá, ya estamos cerca de las 9, ingresen los invitados aquí al teatro. Después, a las 10, ya comienza la sesión de la legislatura de la provincia. Recordemos que es una sesión especial y que por eso los legisladores asumen antes de que el gobernador y que el vicegobernador, porque son quienes les tienen que tomar juramento. Y en este caso van a hacerlo aquí, ya no hemos visto todavía legisladores acercarse hasta el teatro, pero está previsto que lleguen hasta aquí para esta sesión especial los nuevos legisladores, que tienen un día en el cargo. Después, a las 10.30 está previsto el ingreso del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. El juramento se va a hacer inmediatamente después de cantar el himno. Recordemos que todos estos pasos están previstos en la Constitución Provincial. Después ya se hace la firma protocolar de un acta a cargo de la escribana de gobierno, María Luisa Miguel, se entregan los atributos al gobernador, que son la banda y el bastón de mando, y que marcan de alguna manera el traspaso del ejercicio del poder. Pero en este caso vamos a ver quién es el que le entrega la banda y el bastón, porque al haber sido reelecto no hay un antecesor, como ha ocurrido en el 2015, que fue el exgobernador José Alperovich que le había traspasado los atributos a su sucesor en este caso. ¿Y hay alguna especulación de quién podría ser? Cuando, por ejemplo, no, no por el momento, pero la gente del ceremonial está muy ocupada, no hemos podido hablar con ellos por el momento, porque están, como viene el presidente electo, y hay muchísimos invitados, entre los que hemos podido confirmar las presencias, por ejemplo, del gobernador de Formosa, Gildo y Fran, y del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que ya se encuentran en la provincia. Todavía no hemos podido ver estos detalles, pero, por ejemplo, cuando Alperovich fue reelecto, las dos veces que fue reelecto, era su familia quien le entregaba y le ponía los atributos de mando. Vamos a ver cómo sucede en esta ocasión. No sé, no descartaría que Fernández lo hiciera, ¿no? Porque es algo que tiene más valor, sí, simbólico al ser reelecto el gobernador. Claro, seguro. Vos recién comentabas un operativo de seguridad muy grande con 600 policías de la provincia. Al esperar la presencia del presidente electo, ¿se ve alguien de alguna fuerza federal o no, o estado provincial? No, no, no por el momento, ¿eh? No, no por el momento. Por el momento lo que vemos es solo fuerzas provinciales, inclusive no está el movimiento habitual, por ejemplo, cuando han venido en distintas ocasiones para distintos actos el presidente de la nación, por ejemplo, en la sala, recién la gente de la Secretaría de Información Pública, de Prensa, de Comunicación Pública, nos ha mostrado dónde vamos a estar ubicados en la sala y no hemos tenido que pasar ningún operativo especial de seguridad, ¿no? No más allá de los habituales, por supuesto, porque sí hay mucha seguridad aquí. Hay un vallado, hay distintas instancias, pero nada extraordinario o que haga prever que va a haber un presidente en esta sala, ¿no? Está claro. Al ser, bueno, todavía faltan algunos meses para que asuma en el cargo. Claro, falta el recuento definitivo. Si está, bueno, todo el personal... Claro, exactamente, el escrutinio definitivo. Exacto. De todas maneras, mira, ya vamos a ir, si en las imágenes van a ver, ya están puestos los globos, los tradicionales globos de campaña, por decirlo de alguna manera. Mira, hay uno de Mabel Carrizo, otros, ¿qué dicen? Cristina, Mansur, Alberto de Iana. Ah, de Iana, el legislador de Iana, Daniel de Iana. Hemos visto algunos, a ver, algún intendente acercarse, lo hemos visto recién a Roberto Moreno, el intendente de Trancas, muy lentamente acercándose los invitados. Todavía no hay, bueno, se prevé, por ejemplo, miren, el camino que va a hacer el gobernador va a ser entre la Casa de Gobierno caminando hacia el teatro y viceversa, una vez que termine la ceremonia, ¿eh? Ajá. Así que, bueno, pero se espera que por lo menos ese recorrido se haga sin prensa. Bien, perfecto. Y sabes que están poniendo micrófonos en el balcón, a ver si mi compañero Matías Quintana puede mostrarte allí en el balcón de la Casa de Gobierno, están instalando micrófonos, porque nos habían dicho, bueno, que no va a haber conferencia de prensa, pero mira, hay dos micrófonos, sí, sí, instalados en el balcón, por eso nos decían que iban a venir unos 20.000 militantes, como yo les contaba más temprano, de distintos sectores de dirigentes de la capital y del interior, y esperan tener colmada la plaza para que desde allí hable entonces el gobernador reasumido, Juan Manzur. Ahí están los micrófonos. Claro. O sea que va a hablar desde el balcón posiblemente el presidente electo. Algo que no pasa, por lo menos en los últimos años. Es probable, es probable. No, 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 mira, ¿sabes qué? En 2015, no, del balcón de la Casa de Gobierno no, pero en 2015, Juan Manzur había salido al balcón del Teatro San Martín con Daniel Scioli, que entonces era candidato a presidente de la nación. Claro, claro, salieron a saludar, pero a dirigir la palabra. Habían salido al balcón, sí, señor. No, 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 así no. Y como se hubiera llegado desde el teatro, no desde la Casa de Gobierno. Sí, claro, claro. Bien. Sí, lo que también les puedo adelantar un poco es que está previsto que el gobernador dirija su mensaje de Asunción, por supuesto. Sería un mensaje no demasiado extenso, de acuerdo a lo que hemos podido conocer. En el que va a hablar de las elecciones del domingo, en el que se va a referir y va a elogiar, por supuesto, a Alberto Fernández, como lo hace con sus invitados. Sabemos que el gobernador es un buen anfitrión siempre político y que, bueno, de alguna manera va a mencionar a Fernández también. Va a hablar de la situación difícil económica y de lo que se prevé para este año, aunque con un mensaje bastante esperanzador para los tucumanos. Sí, bien. Seguro. Perfecto. Bueno, Gaby, vamos a volver con vos en cualquier momento, cuando vaya poblándose más la plaza y después cuando ya esté el acto. Nosotros en minutos más ya tenemos que ingresar, por cuestiones de seguridad, a nuestros lugares para ya cubrir el acto. Se espera que en minutos nada más llegue Alberto Fernández, si es que no lo ha hecho en estos minutos, a la provincia, para ser recibido en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Y de allí ya directamente se traslade, nosotros habíamos manifestado que había bastante cortes de calles en la ciudad, cortes que se mantienen, o sea, tener en cuenta esas previsiones, cortes muy estrictos aquí en el perímetro de la Plaza Independencia y otros cortes más en las avenidas y en las calles de ingreso, digamos, hacia el microcentro. Así que, por favor, si pueden no ingresar al microcentro con auto, creo que se van a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Por lo menos hasta pasado el mediodía. Perfecto, gracias.